Unete al proyecto El Salvador metro a metro para seguir evangelizando en Femenino. Facebook Live. Estamos en vivo. Encuéntranos como en Femenino SV. Hoy es un día especial en en Femenino porque tenemos con nosotros al Pastor General de Misión Cristiana Elim, Mario Vega. Bienvenido, Pastor. Es un gusto que nos acompañe en esta mañana. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Yo estoy muy bien. Y un saludo también para todas las oyentes de en Femenino. El Pastor nos acompaña hoy con motivo del Día Internacional de la Juventud. Hoy vamos a escuchar preguntas, dudas e inquietudes que tienen los jóvenes que escuchan nuestro programa. Y el Pastor dará respuesta a cada una de ellas. Pero antes de iniciar con las preguntas, quiero comentarles por qué hoy, 12 de agosto, se ha designado como el Día Internacional de la Juventud. Desde 1999, cada 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Y para entrar de lleno, ya tenemos la primer pregunta para el Pastor, así que la vamos a escuchar a continuación. Saludos, Pastor. Yo tengo una pregunta. A muchos jóvenes se nos dice que estudiemos y que nos preparemos, pero en el país no hay oportunidades de empleo, no hay manera de que nos podamos desarrollar ni tener un estilo de vida digno. En la edad de este caso, ¿es una buena idea seguir estudiando o es mejor buscar otras opciones como el emprendimiento, como han hecho muchos jóvenes en el país? Gracias. Yo diría que depende de las condiciones de cada familia donde viven estos jóvenes. Porque si la familia tiene las posibilidades de apoyar a sus hijos o a sus hijas para que puedan continuar estudiando, hay que hacerlo. O sea, eso es lo mejor que la persona puede alcanzar. Y la razón de esto no es solamente por el hecho de que posteriormente las personas buscan colocarse. Cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, yo estudio para posteriormente trabajar. Se le está dando un sentido utilitario al conocimiento. Y realmente el conocer y el estar informado, el educarse, es algo que sirve en todos los aspectos de la vida, no solamente para poder trabajar. Claro que para obtener ciertos empleos, de los que se llaman calificados, se necesita tener una base académica. Pero no debe ser solamente por eso, sino que por el hecho de culturizarse, de conocer, porque eso es algo que va a ayudar en todos los aspectos de la vida, incluso en la formación de un hogar, de los hijos, si es ese, pues, el plan que la persona tiene y si es la voluntad de Dios. En cuanto a los otros jóvenes de que pertenecen a una familia donde por las mismas condiciones económicas que afrontan, no pueden seguir adelante con sus estudios académicos, pues ahí no hay muchas opciones y no les quedará más que tener que rebuscarse, como se dice popularmente, para poder ver la forma de llevar ingresos al hogar y salir adelante. Pero siempre que una persona tome muy en serio los estudios, que verdaderamente la persona está apasionada por conocer aquello que le interesa, esa persona siempre va a encontrar colocación. Porque eso de decir de que en el país no hay oportunidades de empleo, realmente se ha convertido en un cliché que se repite y se repite y muchas veces no es cierto desde un punto de vista. O sea, no es cierto que para los jóvenes que destacan en la disciplina a la cual ellos les interese y que son los mejores, para ellos siempre habrá empleo. O sea, las empresas, las tiendas, las oficinas, o sea, las universidades, lo que sea, el nicho donde las personas se van a desempeñar, siempre andan en busca de lo mejor. Y ahí es donde realmente vale la pena ser de los mejores para poder encontrar esas oportunidades. Pero para aquellos que simplemente están estudiando porque quieren sacar un bachillerato, como se dice popularmente, para tener un cartón, entonces obviamente no van a poder encontrar muchas oportunidades porque hay competencias que les hacen falta. De tal manera que, en resumen, yo diría de que si un joven tiene la oportunidad de estudiar porque su familia le da el apoyo para hacerlo, que lo haga y que pueda ser de los mejores. Y si es de los mejores, de seguro que va a encontrar una oportunidad de trabajo. Muy bien. Tenemos ya la siguiente pregunta y la escuchamos. Hola, saludos. Bueno, mi pregunta es que actualmente ha tomado mucho auge el tema de la ideología de género y hay muchos grupos cristianos que han optado por salir a marchar y atacar a grupos que apoyan el tema, como por ejemplo, del matrimonio igualitario. Me gustaría saber si esta posición de confrontar es realmente sensata o cuál debería de ser la posición de los jóvenes cristianos que quieren hacer un cambio real. Yo diría que la posición desde el punto de vista cristiano debería ser no una confrontación como algunas veces se ve de una manera tan drástica, tan fanatizada que incluso llega a rayar pues con a veces la exageración o el extremismo. Yo creo que para todas las cosas que el evangelio enseña en todos los sentidos, lo que más pesa es el ejemplo y los modelos que las personas podamos mostrar. Si los jóvenes lo que muestran es una verdadera transformación de lo que Jesús hace en la persona humana y si lo que se produce es una muestra en la vida diaria de lo que es el amor, de lo que es una vida que realmente puede llamarse propiamente cristiana, ese impacto tendrá una mayor repercusión que todas las marchas, pronunciamientos y cosas a veces muy fuertes que se puedan decir en contra de las otras personas. Es el ejemplo lo que les va a traer. Entonces yo diría que la función y en lo que debe enfocarse la iglesia es en ser luz, para que aquellos que buscan la luz puedan encontrarla y de esa manera conocer cuál es el camino y los propósitos que Dios tiene para cada persona. Muy bien, Pastor. Tenemos otra pregunta. Saludos, Dios les bendiga. Yo no me cogerigo en Iglesia Lin, pero donde me cogerigo ayudo en mi serie de jóvenes. Y quisiera saber, hermano, qué consejo me podría dar para animar a los jóvenes que quieren seguir estudiando, pero debido a situaciones difíciles, tanto económicas o por el régimen que hoy hay, muchos jóvenes tienen miedo de salir a las calles, pero quisiera que me dieran consejos para motivarles a ellos a que sigan adelante. Dios les bendiga. Yo creo que lo que más hace actuar a los jóvenes es que se les puedan presentar razones. Razones para todo lo que uno quiere darles a entender. En este caso, si se trata de las ventajas de prepararse, de estudiar, definitivamente hay que darles razones. Y estas razones tienen que estar fundamentadas en elementos como, por ejemplo, lo que muestran las estadísticas, ejemplos de otras personas que han logrado superarse y qué es lo que sucede cuando las personas abandonan sus estudios, a veces a edades muy tempranas, no siguen adelante. Y las comparaciones que se pueden hacer entre aquellos que sí se esforzaron y siguieron estudiando y dónde se encuentran ahora y aquellos que decidieron quizás irse por ganar un dinerito más rápidamente. Y entonces se fueron por ese camino, abandonando su preparación y a dónde ellos se encuentran ahora. Entonces todos estos elementos son los que pueden convertirse en razones que motiven a los jóvenes para seguir adelante. Pero hay que recordar de que eso es lo fundamental para todas las áreas de la vida, no sólo en el tema del estudio, sino que en todo lo demás, incluso de la fe, las personas lo que necesitan tener es razones del porqué de las cosas. Y con respecto a lo segundo de cómo motivar a los jóvenes con el miedo que sienten por el contexto de régimen que vivimos. Bueno, la confianza es de que como se trata de un régimen de excepción, y como el mismo nombre lo dice, es una excepción que se da por un periodo de tiempo, que la Constitución indica que no puede ser más de 30 días. Sin embargo, lo que se está dando en actualidad es de que ya estamos sobre el quinto mes del régimen de excepción, pero en todo caso, en algún momento esto va a terminar. Cuando ya deje de rendir réditos de tipo publicitario, entonces va a terminar. Y esperaría yo pues de que eso pueda ser pronto, antes de que este año termine, para que si en el próximo no sea ese un obstáculo, para que los jóvenes puedan continuar con sus proyectos de vida en el área académica. Escuchamos la siguiente pregunta. Gracias por este espacio, y aprovechándolo, quisiera preguntarle al pastor, dada la situación que vivimos en nuestro país en cuanto al flagelo de los derechos humanos que están teniendo no solo los jóvenes específicamente, pero en general la población salvadoreña, sería este pues una oportunidad para que como jóvenes nos podamos organizar en grupos, en diferentes movimientos para defender los derechos humanos, los derechos innatos del humano. Esos son derechos ciudadanos, o sea, las personas están en libertad y no hay nada que les impida, o sea, no hay nada de malo en el tema de asociarse. De hecho, pues es un derecho reconocido constitucionalmente, en el cual pues establece que las personas pueden asociarse con fines pacíficos para poder defender temas de su interés. Por lo tanto, pues siendo un derecho ciudadano como tantos otros que se tienen, no hay ningún problema en que los cristianos puedan ser parte de ellos y disfrutar de los derechos que por ley le corresponden. Los movimientos que hubo en la década de los 70, 80, por ejemplo, podrían ser un referente para los jóvenes en la actualidad, dado el contexto en el que estamos viviendo. Bueno, lo que ocurre es de que las condiciones son distintas, los marcos históricos son diferentes. El problema en los años 70 es de que hay que preguntarse, ¿verdad?, de qué tipo de organización y de qué tipo de militancia se está hablando. Porque en los años 70 había pues desde militancias en organizaciones puramente gremiales, que podían ser, por ejemplo, de estudiantes, de empleados municipales, de estudiantes universitarios, maestros, hasta las militancias ya en organizaciones armadas. Entonces, obviamente que cuando ya se toca un tema que raya con los elementos fundamentales del evangelio, entonces, obviamente, ese ya es un elemento de objeción, de conciencia que los cristianos pueden tener. Aparte de que también, como lo dije anteriormente, lo que se reconoce constitucionalmente es la organización con fines pacíficos. Pero si la organización ya tiene una orientación armada, como fue en la década de los 70, entonces ya es algo, en primer lugar, que está fuera de ley, y en segundo lugar, que entra en conflicto también con las bases fundamentales del evangelio. Entonces, yo creo que gracias a Dios no estamos en una situación como esa, y todavía hay espacios que se pueden aprovechar y que se deben defender para que no tenga que llegarse a esos años tristes de hace cuatro décadas atrás. Pastor, y en el caso de la denuncia que se debe hacer, por ejemplo, desde la trinchera de la academia, los jóvenes universitarios, ¿cómo pueden sumarse a esta lucha desde la denuncia? Bueno, una voz sola realmente no logra mucho, pero cuando ya las personas se asocian, entonces es cuando su voz tiene mayor peso. Se puede hacer un trabajo mucho más amplio. De hecho, pues las universidades son lugares donde hay bastante organización juvenil, organización estudiantil. Entonces, tomando una participación activa, creo yo que es la manera como se puede unir fuerzas para que sean escuchadas esas voces socialmente. Y los jóvenes que son miembros de una iglesia, por ejemplo, ¿cómo se hace denuncia ciudadana desde este espacio? Bueno, ahí tiene mucho que ver con cómo es cada iglesia, cuál es la teología que les guía y tiene también mucho que ver cuál es la posición del pastor o los pastores que una congregación pueda tener. Pero la iglesia es una comunidad donde hay mucha cercanía entre las personas y las personas no solamente hablan cosas acerca de la Biblia, del Espíritu Santo o de ángeles, lo cual efectivamente lo hacen, pero las personas también comparten otras cosas, como por ejemplo, de fútbol, de deportes, de paseos, de cosas que les gustan, de comidas que comparten. Entonces, en el mismo sentido, pueden compartir preocupaciones que tienen acerca de lo que sucede en la sociedad. Y desde ese punto de vista, se pueden crear iniciativas o asociaciones que vengan a sumar al esfuerzo que otros están haciendo, como lo decíamos en la pregunta anterior. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. La escuchamos ahora. Hola, bendiciones, pastor. Yo tengo una consulta. Hoy en día se habla mucho de empoderamiento femenino. Y entre las mujeres jóvenes se ha tratado de vender un empoderamiento desde lo sexual, pero siempre se sigue denigrando y sexualizando a las mujeres. Pastor, una consulta. ¿Cuál es el modelo cristiano de empoderamiento de la mujer joven? Bueno, si se busca un modelo bíblico, yo diría que es el modelo que Jesús mostró en su trato con las mujeres, que fueron muchas que estuvieron cerca de él durante su ministerio. En primer lugar, yo diría que Jesús lo que hizo fue dar un trato bastante equitativo entre lo que eran los discípulos y las discípulas en cuanto a las asignaciones, tareas que les asignó. También Jesús tuvo cierto rompimiento de lo que eran los cánones culturales de su época, como en el caso de la mujer samaritana, donde Jesús estaba rompiendo cánones de tipo religioso, pero también cultural y sociales, donde él se atreve a hablarle a una mujer que en primer lugar no era de su religión, en segundo lugar que era samaritana y en tercer lugar que era mujer y estaba sola, lo cual culturalmente se veía mal, pero Jesús rompe todo eso porque veía en la mujer una necesidad que debía ser satisfecha y es en lo que él se enfoca y a lo que se dedica y lo cual logra. Entonces, todos estos elementos que están mostrados en el Evangelio nos dejan ver cómo Jesús no actuó sobre la base de las costumbres culturales o de las tradiciones de ningún tipo, ni religiosas ni sociales, sino que él lo que hizo fue reconocer a la persona humana, ya sea que se tratara de un hombre, de una mujer o de los niños que también tenían una posición marginal dentro de la cultura grecorromana. Entonces, lo que él hace es que reconoce esa dignidad, esa valía que la persona tiene y sobre esa base es que él se relaciona con las mujeres. Ese es el modelo que tenemos en la Biblia y yo creo que al tomar en serio el examen de la vida de Jesús uno puede encontrar muchas pautas y modelos que nos pueden ayudar hoy en día para poder también reconocer la dignidad que hay en las personas. Lo que decía la joven que ella amaba, ¿verdad? De que aún pues cuando hay ciertos feminismos que lo que hacen es fomentar el erotismo, como ella lo decía, ¿no? Entonces, es como continuar conservando y prolongando ciertos patrones que no tienen que ver con lo que es la dignidad de la persona, porque el valor de la mujer no está en el hecho de su cuerpo o de lo que eróticamente ella pueda representar, sino que está en el hecho, en lo que es como persona, que es la manera en que menos se le vea a la mujer. Entonces, detrás de cada mujer pues hay una historia, hay anhelos, hay situaciones buenas y malas que se han tenido que enfrentar, hay capacidades, hay talentos, hay elementos que pueden ser útiles desde diversos puntos de vista en diferentes campos para muchas personas. Entonces, el entender esa integralidad de la mujer, creo yo que es lo que sería la auténtica valoración de lo que es la persona humana que siempre está en cualquier mujer, como en cualquier hombre y en cualquier niño también. Nuestra oyente nos decía que en la sociedad hoy se vende un feminismo que sigue perpetuando estas situaciones que afectan a la mujer. Sin embargo, yo quiero traer esto hasta el campo de la iglesia, porque aún dentro de las iglesias sigue habiendo mensajes o narrativas que siguen menospreciando a las mujeres. Hay muchas iglesias que aún a la mujer no se le da cierto tipo de reconocimiento, o no tienen espacios en donde ellas puedan expresarse. ¿Por qué cree usted que aún en el año 2022 esto sigue pasando dentro de las iglesias? Siempre es un problema de teología. La teología determina mucho de lo que se hace en una iglesia, y de lo que se enseña y de lo que se espera de las personas que asisten a estas iglesias. Entonces, vuelvo a mencionar que el modelo de Jesús tiene que ser para nosotros el rector. Y cuando uno toma a Jesús y se hace teología sobre la forma en que él se relacionó con las personas, y eso supone también entender las condiciones culturales que había en el mundo mediterráneo del siglo I, que es donde Jesús creció y se desempeñó y donde vivió. Entonces, eso nos va a dar luces para poder entender aquellos rompimientos que Jesús hacía y qué elementos eran los que él estaba enfatizando en todas sus enseñanzas, porque no solamente fue las mujeres con quienes Jesús literalmente interactuó durante su vida, sino también a todas aquellas mujeres que él mencionó, por ejemplo, en las parábolas que él relató. Allí él estaba muchas veces rompiendo paradigmas, conceptos que se tenían acerca de la mujer. Cuando se hace ese ejercicio honesto, serio, yo creo que ahí es donde se puede descubrir qué es lo que Jesús quería, cuál era su visión de las cosas. Y obviamente la fidelidad al mensaje del evangelio no es otra cosa que hacerse de esos ideales de Jesús y darles continuidad en el presente. Pastor, ¿podemos decir que se necesita una re-evangelización de los mismos ministros del evangelio en la iglesia actual respecto a este tema de la mujer? Sí, esa es la palabra correcta. Es decir, llegar a conocer de verdad qué es lo que el evangelio enseña. Y obviamente los ministros son importantes porque son los que forman a las otras personas, pero creo que también es algo que se debe hacer con todos los creyentes. O sea, todos deberíamos leer las escrituras y ver lo que Jesús dijo e hizo. Muy bien. Tenemos ahora otro audio con otra pregunta. En una prédica de la conferencia de este año, usted mencionó que en nuestro país había una especie de epidemia de baja autoestima. En cuanto al estado, individuo e iglesia, en su opinión, ¿qué papel o qué medidas debería tomar cada parte? Cada parte, refiriéndose a qué? A qué debe hacer o cómo se debe abordar este tema de la baja autoestima desde el estado, la iglesia y la persona en sí misma. Bueno, de parte del estado lo que debería hacerse es la elaboración de políticas públicas, que es lo que le corresponde. Las políticas públicas surgen de diagnósticos que se hacen de la realidad, o sea, análisis, investigaciones de qué es lo que sucede en este campo, por ejemplo, que es una cuestión psicológica, podríamos decir, o emocional, la baja autoestima. Entonces, al detectar que el problema existe y existe con una prevalencia importante, que es la impresión que yo tengo y a eso, por eso fue que yo dije esas palabras en la conferencia. Entonces, lo que procedería de parte del estado es ya la elaboración de políticas públicas, donde debería ser planes que van encaminados a hacer frente a esas situaciones, desmontar las raíces que conducen a la baja autoestima y asignar las personas que tengan las competencias con los presupuestos adecuados para ejecutar esos planes. Eso es lo que el estado debería hacer en cuanto a este tema. Creo que un papel importante lo jugaría el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Educación, porque es uno de los temas que cae dentro de su competencia, es decir, no se estaría partiendo de cero, sino que hay ya pues una base, hay un sistema montado y también hay elementos de análisis que pueden o corroborar o negar lo que yo estoy afirmando, que me parece que hay una epidemia por el hecho de que son muy repetitivos los casos, tanto en mujeres como en hombres y de todas las edades, de este tema de la baja autoestima. Bueno, hablando ahora de la iglesia, la iglesia juega un papel bien importante. De hecho, el evangelio es uno de los elementos más importantes que tienden a ayudar a las personas a superar sus condiciones de baja autoestima, porque las iglesias son las que imprimen a las personas una idea diferente acerca de quiénes son ellos y de cuál es su valía. Las personas pueden venir, por ejemplo, de un hogar donde fueron despreciados, maltratados, puede ser verbalmente, puede ser emocionalmente, puede ser físicamente, puede ser sexualmente o puede ser en todos esos campos. Pero cuando se llega a la iglesia, las personas encuentran un ambiente de respeto, de acogimiento, de escucha y entonces las iglesias hacen, le dan a la persona un sentido de pertenencia en primer lugar y de aceptación, pero también un sentido de autovaloración. Entonces, cuando la persona dice, bueno, yo soy un hijo de Dios, el Señor nos ha hecho una nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, todas estas cosas son elementos que vienen a contribuir a que la persona pueda levantar la percepción que tiene de sí misma y desde ese punto de vista, la iglesia juega un papel importante y por eso es de que vemos el tema de las conversiones, de cómo las personas de una vida violenta o depresiva llegan a adquirir una dinámica totalmente diferente gracias a estos elementos que estoy mencionando. Claro, las iglesias pueden hacer todavía más porque tienen, por ejemplo, la facultad de que las personas cuando necesitan algún tipo de orientación o de ayuda, buscan a la iglesia, ya sea que buscan a los pastores o buscan a otras personas, hombres o mujeres que son mayores y que les pueden orientar de alguna manera. Aquí el problema es de que las mismas personas que deberían dar esas orientaciones y esa consejería pueden estar bregando con problemas de autoestima, ellos mismos, ellas mismas. Entonces, es bien difícil para una persona dar algo que ella o él no tienen. Y luego, a nivel individual, en primer lugar, es fundamental entender la dinámica de cómo es que se produce la baja autoestima. Entonces, cuando las personas entienden cómo es que se genera la autoestima, entonces van a poder reconocer cuáles son los elementos en su vida que les han condicionado a ser de esa manera. Porque lo que ocurre es que como la autoestima se forma desde la infancia, desde los primeros días de la vida de un niño o de una niña, entonces como desde que nació está bajo esas condiciones, la persona se acostumbra a que esa es la vida, esa es la familia, ese es el trato que merece. Entonces, es una naturalización de cuestiones que no son naturales y tampoco aceptables. Entonces, si no hay un reconocimiento de que esos son los elementos que le han condicionado en su baja autoestima, entonces difícilmente va a poder resolverlos. Y ahí es donde la orientación y la consejería pastoral, como también pudiera ser de un psicólogo o de un psiquiatra, resulta fundamental para que la persona reconozca los mecanismos y de esa forma pueda también comenzar a trabajar en superar los elementos que le han hecho creer y poder lograr un balance en lo que es su autoestima. Eso es a nivel personal una iniciativa que vale la pena porque ayuda mucho a que las personas superen sus situaciones de baja autovalía y que les estropea muchas cosas en la vida. Pastor, ¿y qué sucede cuando, tomándolo desde la iglesia, cuando los ministros, los pastores, desde un púlpito, están menoscabando la autoestima o la dignidad de las personas? ¿Qué se debe hacer en estos casos? Porque pasa en muchas ocasiones que se desacreditan todas estas situaciones que puede estar viviendo una persona respecto a su salud mental y no se toma en serio. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Lastimosamente hay iglesias que son así, predicadores que son de esa manera. Y yo creo que ellos mismos tienen un problema de baja autoestima y que quieren compensarla de esa manera, con autoritarismo, con descalificar a los demás, con dañar a las personas, con hablarles fuerte. Es como una forma de buscar compensar los vacíos emocionales que los mismos predicadores tienen. Yo creo que uno tiene que tener un acercamiento, en primer lugar, yo diría razonable, basado en la razón, a entender lo que son las diversas disciplinas del conocimiento humano. Si el trabajo, por ejemplo, de un psicólogo se cataloga como algo inservible, inútil o que es algo que no va con el cristianismo, es porque realmente no se conoce mucho de qué es la psicología, cuáles son sus presupuestos, cuáles son sus bases y cómo es que trabaja para ayudar a las personas en las diferentes dinámicas, a veces conflictivas, que se dan en el desarrollo de la personalidad. Y entonces ese desconocimiento de estas cosas es el que lleva a ese tipo de opiniones que no tienen más fundamento que, yo diría, un excesivo fanatismo de tipo religioso. Entonces, al no saber, yo creo que lo mejor es preguntar, investigar, conversar. Y yo creo que es algo en lo cual, poco a poco, las iglesias van avanzando, porque en general la población salvadoreña hoy tiene más acceso a la educación de la que se tenía hace unas décadas atrás, cuando solamente había dos universidades en El Salvador. Una, pues, que era la Universidad de El Salvador y la otra, la UCA, que nació en los años 60. Pero no había más. Hoy tenemos un país en el cual hay muchas, muchas universidades. Bueno, hace unos años atrás, yo recuerdo que en El Salvador habían más universidades que las que había en todos los países de la Unión Europea. Esa era un dato, pues, sorprendente, ¿no? Eso estoy hablando de hace bastantes años atrás. Luego se comenzaron a hacer ciertas revisiones de calidad y así fue como se cerraron varias universidades que no estaban alcanzando ni siquiera el mínimo. Bien, pero el hecho es de que hoy las personas, bien o mal, tienen mayor acceso a educación. Y entonces lo que sucede es de que ya los miembros de la iglesia, principalmente los jóvenes, están teniendo otros conocimientos que las personas adultas no tuvieron porque no tuvieron esas oportunidades. Y entonces lo que ocurre es que cuando se toman este tipo de descalificaciones, únicamente dejan en mal a quien las está pronunciando porque las personas se dan cuenta de que no hay una base sobre la cual hacer afirmaciones de ese tipo. Y vamos también al otro extremo de esto y es a la persona, al individuo. Hay muchas personas que consideran por creencias que han tenido desde que son pequeños que ir a un psicólogo, por ejemplo, o bueno, a un psiquiatra es una cuestión de locos, por ejemplo, o es algo que va en contra del evangelio mismo porque no se tiene suficiente fe. ¿Qué se le puede decir a las personas o cómo se les puede ayudar a las personas que tienen esta creencia? Bueno, un psiquiatra es un médico que tiene una especialidad que es la psiquiatría, ¿no? Así como alguien puede ser especialista en nefrología, en neurología, en geriatría, en pediatría, etcétera. O sea, todas las disciplinas que hay. Entonces hay una disciplina que es la psiquiatría y que lo que aborda son las enfermedades mentales que las personas puedan presentar en diferentes momentos y en diferentes grados en su vida. De manera de que decir que es una falta de fe ir donde un psiquiatra es igual que la mujer cristiana que, por ejemplo, va donde el ginecólogo, ¿verdad? Entonces sería falta de fe que vaya un especialista en ginecología, por ejemplo, para hacerse una citología. Entonces, ¿por qué tiene falta de fe? ¿Por qué tiene que ir a un hombre especializado en eso? Lo mismo es cuando hay un problema de una naturaleza diferente. Lo que ocurre es de que nuestras mentes no solamente es el alma, como uno podría decirlo, sino de que el cerebro funciona con delicados equilibrios químicos y eléctricos muy finos, muy delicados y cuando hay un desbalance en esa actividad electroquímica del cerebro, entonces es cuando vienen los problemas y esos desbalances tienen que ser tratados con medicamentos que son especializados en ese tipo de alteraciones y eso solo lo puede diagnosticar un médico y solo lo puede recetar un médico y un médico psiquiatra. Entonces, cada especialidad tiene su fortaleza. Entonces, no se puede argumentar el tema de la fe porque entonces no tendríamos que ir a ningún tipo de medicina, ni medicina general, ni pediatras. No tendríamos que ni siquiera tener maestros porque la fe tendría que ser suficiente para aprender y no necesitamos de un maestro que nos enseñe. Entonces, creo que tomar esa posición extrema únicamente daña a las personas. Bien, Pastor, vamos con otra nota de voz. Bendiciones, Pastor. Buenos días. Quería comentarle a mi caso. La verdad es que tengo mucho temor ya que mi hermano se encuentra desaparecido desde hace algunos meses y pues nadie quiere ayudarnos, la verdad, nadie quiere ayudarnos para buscarlo. Yo casi no salgo y no puedo dormir por la incertidumbre, o sea, de no saber a dónde se encuentra él. Me gustaría que usted me aconsejara o qué puedo hacer en esta situación. Le agradecería demasiado su respuesta, Pastor. Bueno, es una situación dramática, muy difícil. Y realmente, pues, ¿qué le puedo decir? En nuestro país, pues, lastimosamente el tema de las desapariciones es muy frecuente, se da todos los días. Y muchas veces, pues, nunca se vuelve a saber de las personas. A veces sí, a veces no. Uno no sabe, pues, qué es lo que va a ocurrir. Y entiendo la zozobra a la cual nuestro oyente se encuentra. Y esto es algo que está muy en el corazón de Dios, porque estas personas que desaparecen no desaparecen por voluntad propia, sino de que se trata de secuestros o se trata de privaciones a la libertad, como diría un abogado. Pero este tema de los secuestros está tratado en la Biblia. Y es interesante que dentro de los causales de muerte, de pena de muerte, en la ley de Moisés, pues, el secuestro era una de ellas. Es decir, que es una de las faltas que más, con mayor fuerza, Dios reprueba y condena. Al punto, pues, de dar la pena máxima, como lo era, pues, bajo la ley de Moisés. Eso nos deja ver lo cruel que es la situación, pero al mismo tiempo, como Dios reprueba ese tipo de conductas, como Dios la condena y la rechaza. Y esa es la esperanza que uno puede tener de que tenemos un Dios que nos comprende, que está a nuestro lado. Cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, informar. Hay que colocar denuncias y uno puede decir, bueno, pero si nadie hace nada, es probable de que no vayan a hacer nada. Pero es importante de que queden documentados los casos. Hay que hacerlo ante las instituciones del Estado que son responsables de esas investigaciones. Pero también hay que hacerlo con organizaciones defensoras de derechos humanos porque muchas veces ellos son los que le dan más seguimiento a este tipo de casos que lo que las mismas autoridades hacen. Lo importante es que se pueda hacer todo lo que está al alcance de las personas y nunca darse por vencidos porque muchas veces cuando menos uno lo espera es cuando las cosas salen a luz y hay algún tipo de esperanza, algún tipo de respuesta. En tanto que aquellos que abandonaron la lucha en algún momento por las razones que hayan sido, quizás porque les causaba mucho dolor y dijeron, no, mejor yo voy a cerrar esta página, son los casos que quedan olvidados y muchas veces para siempre. Entonces, como digo, no hay mayor cosa que yo pudiera decir más que esto que estoy mencionando y animar al joven a seguir adelante, a apoyarse en el Señor y que recordar de que estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva cuando finalmente imperará la justicia y casos como este habrán de ser saldados. Muy bien, pastor y audiencia, vamos ya finalizando este programa, pero antes quiero agradecer a los jóvenes que han participado con nosotros, que nos han abierto sus corazones para contarnos casos difíciles, dramáticos, como el último que escuchábamos y también todas estas dudas que nos han compartido en esta mañana. Y ahora yo quiero finalizar también con esto y es que pastor en su libro Los Minotauros en sus laberintos, el epílogo se titula Súplica a la Juventud y extraigo ahora algunas líneas de este texto. Joven, hay mucho por lo cual pedirte perdón, falsos profetas e iluminados, profetizas vengadoras que dicen hablar de parte de Dios, predicadores fornicarios y embaucadores, abortistas religiosos, políticos sedientos de poder, ministros de alabanza homosexuales, ancianos pervertidos y aún más son los componentes de la galería de personajes que componen la iglesia profesante de hoy. Pastor, este libro fue publicado en el 2011, hace más de 10 años. A la fecha de hoy, 12 de agosto de 2022, se le debe seguir pidiendo perdón a los jóvenes o ha habido avance en la iglesia respecto a estos personajes que usted menciona en el libro. Yo creo que siempre hay esa clase de personas, pero también yo diría de que ese libro y ese epílogo sobre todo, ¿verdad? fue algo muy sentido, muy sentido que yo escribí en vista de observar el andar de la iglesia en general, ¿verdad? No estoy hablando solo del IMSS, sino que la iglesia de Cristo en general. Y ver de que realmente a quienes les corresponde hacer una generación diferente y una iglesia diferente eran los jóvenes. Yo diría que en estos 11 años que han transcurrido desde la publicación del libro, yo sí he visto un avance en la juventud, es decir, yo creo que esas palabras no cayeron en el vacío y no solo por lo que está en el libro, sino que porque ha sido como una constante en mis énfasis y en mis enseñanzas a lo largo de todos estos años. Y creo de que eso sí ha provocado interés. Yo veo jóvenes señoritas interesados en la obra de Dios asumiendo roles de responsabilidad dentro de la iglesia y para mí eso es esperanzador que era Dios de que siga y si bien es cierto que siguen habiendo personajes negativos dentro de las iglesias también hay signos de esperanza y personas que le hacen a uno creer de que no es en vano todos los esfuerzos que se hacen yo animaría a los jóvenes a continuar marchando y por supuesto a las señoritas también a sumarse a este esfuerzo de una iglesia como Dios manda conforme al corazón de Dios también quisiera compartir además de este mensaje esperanzador que usted nos comparte ahora también algo que me parece más adelante siempre en este epílogo algo que me llena de esperanza también son las siguientes palabras y es que nos dice también no debes permitir que el momento presente se te escabulla de las manos porque es lo único real que tienes y lo que determinará tu futuro ama la palabra más que a tu propia vida la palabra que siempre incomoda que causa escozor que enoja a los holgazanes y más adelante también dice pero grita no dejes de gritar súbete a un monte elevado alza fuerte la voz no temas di a las ciudades que aquí está Dios y también este esta última frase a mí me impactó mucho personalmente y espero que también a los jóvenes que nos escuchen ahora muchacho tu turno ha llegado ese también es un desafío con el que finalizamos este espacio pastor le agradecemos mucho por habernos acompañado en este espacio que esperamos hayamos aprovechado todos los que lo escuchamos gracias por la invitación y un saludo a la juventud en este día internacional de la juventud y de manera especial a las oyentes de en femenino gracias pastor le deseamos un feliz día gracias y ahora yo quiero agradecer a ustedes a nuestra fiel audiencia que ha estado escuchándonos que ha estado participando con nosotros y ahora también quiero hacerle una invitación y es para el día lunes si así Dios lo permite que nos encontremos nuevamente en este espacio 930 de la mañana en punto es su cita con en femenino a través del 100.5 FM y también a través de nuestra página en Facebook usted nos encuentra como en femenino SB nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima que tengan un feliz día y un feliz fin de semana construye tu vida con pensamiento propio hasta la próxima y nos vemos